No piense ni siquiera en algo no ha hecho No tiene ni derecho a pensar y no en lo que se envases a mi muerto ...y Dios los pone ácidos Tiene que poner un clave, ¿está? No, no, tiene que poner un clave, un clave, un clave. ¡Venga! ¡Venga para allá! 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 ¡Vamos, vamos que estoy aquí, todo bien! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Vamos acá! ¡Vamos acá! ¡Vamos acá! ¡Venga para allá! ¡Vamos acá! 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 ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.